Estoy cansado tío, estoy cansado del mensaje de trabaja 16 horas diaria durante 10 años de tu vida todos los días y vas a conseguir todo lo que te propongas, mentira y es que creo tío que hay como dos extremos ¿vale? el de la mayoría de la gente y el de la comunidad de desarrollo personal la mayoría de la gente dirá que un montón de cosas son imposibles y ya está, lo asumen, bajan la cabeza y dicen no puedo conseguir esto pues porque no básicamente, dicen no, realmente no te da ninguna justificación simplemente dicen no esto es imposible, está fuera de mis posibilidades no lo ha conseguido nadie de mi familia, no puedo conseguirlo y luego está el otro extremo, está el otro extremo que te dice que tú puedes literalmente, yo que sé eh, ganar 50 millones de dólares al mes y claro, te dice que todo es cuestión de creencia, que todo es posible que te esfuerces, que te esfuerces, que te esfuerces y nuevamente, paramos el carro un poquito hay que dejar claro que si tú no pones toda tu dedicación que si no te obsesionas, sí, sí, si no te obsesionas con algo si la gente no cree que estás loco, ¿vale? o sea, la gente te tiene que decir, tú estás loco, tú eres gilipollas tú no vas a conseguir esto es muy difícil que consigan nada porque la mayoría, el 99% de casos de éxito ha sido así, ha sido de gente a la cual le han dicho oye, tú eres, tú estás loco, tú eres gilipollas tú esto no lo vas a conseguir y ellos creían firmemente en ello e iban a por ello pero que es lo que pasa que nuevamente hay que tener los pies en la tierra y hay que, hay que ponerse no hay que ponerse objetivos que podamos cumplir, no, no, no hay que ponerse objetivos que sean una puta locura luego multiplicarlos por 10 trabajar para conseguirlos, pero sobre todo tener dos cosas en mente, la primera es que como dice Adrián Solapastor, la vida es un juego de cartas, te dan un juego de cartas, te dan una baraja al azar, tú puedes jugar con esas cartas tú puedes, como hace muchísima gente coger esa baraja y decir bueno, es lo que tengo, no puedo llegar a ciertas cosas o coger esa baraja e intentar intercambiar cartas para poder llegar a ciertos objetivos eso está de puta madre lo cual me lleva, tío, a la segunda cosa y es que la mayoría de casos de gente que se ha propuesto algo se ha obsesionado con ello porque sí, aunque no lo creáis hay gente que se ha propuesto conseguir algo durante toda su puñetera vida que se ha esforzado al máximo que ha trabajado más que nadie que no lo ha conseguido por determinadas circunstancias, ¿vale? y la mayoría de estos casos, esta gente está rota está rota, tiene una vida inútil y no tiene una vida inútil con 70 años porque han, no, no, no con 30 años tiene una vida rota miserable, ¿vale? peor que aquel del 99% entonces, ¿qué es lo que hay que tener? los pies en la tierra, lo primero lo segundo, ponerse objetivos ambiciosos de cojones nosotros somos los mensajes que escuchamos por eso, eh, lo hablaba con mi padre mi padre dice yo es que estoy un poquito cansado de todo este tema de la autoayuda te puedes conseguir todo lo que quieras y realmente es lógico que canse pero al final lo que decimos siempre si tú no paras de escuchar que hay ciertas cosas que no puedes conseguir porque no puedes, porque no puedes porque no puedes pensamientos limitantes pues son pensamientos limitantes los que se acaban metiendo en la cabeza pero si tú no paras de escuchar que puedes, que puedes, que puedes, que puedes pues te vas a comer al mundo y vas a ir con más ganas pero lo que no se te dice tanto es que no pasa nada si no lo consigues, ¿vale? no pasa nada si no consigues algo en un determinado plazo de tiempo intenta alargar el tiempo intenta conseguir otra cosa o simplemente intenta conformarte con lo que tienes y ya está y ahí te prometo que cuando de verdad vas a ser feliz cuando de verdad vas a ser ese hombre del top 1% mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!